Muere el dibujante Kim Jung-hee a los 47 años de edad fue un dibujante e ilustrador originario de Corea del Sur, tuvo participaciones en distintas industrias como los cómics y el cine, cabe destacar que el ilustrador era alabado por su gran retención de memoria, ya que podía ilustrar secuencias sin olvidar.